Música 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 Ya no estoy triste, ya no estoy triste Si no es un año que el amor existe Ya no estoy triste, ya no estoy triste Y entonces hicimos todo felicidad Esa es lo que tú me das Felicidad Felicidad Necesiva Necesiva Felicidad Esa es lo que tú me das Felicidad Necesiva 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 ¡Felicidades! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!